Para nosotros es importantísimo, por eso queremos potenciar esta alianza y profundizarla en todo lo que podamos realizar que sea en beneficio hacia la comunidad. Es una de las iniciativas que más me encantan porque estamos hablando de medicina primaria, estamos hablando de educación, de prevención. Creo que es una de las iniciativas que llevan a cabo la teoría o la idea de descomprimir el servicio de salud y empezar a pensar en cómo generamos menos enfermos y no cómo tratamos todos los que generamos. Y creo que eso para mí es la primera. Nosotros venimos primero a mencionar en representación de la Municipalidad de Colonia Carolla. Nuestro trabajo fundamentalmente es promover la articulación de las áreas municipales y privadas para fortalecer el trabajo en red y acompañar y brindar recursos a las mujeres que están atravesando situaciones de violencia. Ese es nuestro objetivo general. Estamos en representación del Sindicato de Empleados Públicos, tenemos nuestro propio centro de salud, un efector propio. Estamos tratando de formar equipos para los lugares comunes, parajes y todos aquellos lugares donde la salud para la mujer por el momento está un poco disminuida. Somos el equipo técnico del municipio de San José de La Dormida. Queremos contarles que en esta oportunidad venimos a presentar el pre-proyecto que consiste en hablar de salud integral en dos líneas. Tenemos por el lado de estudiantes, crear un espacio dentro del secundario en donde romper con algunos tabús que vienen desde lo familiar con respecto a anticonceptivos y todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Y otra línea tiene que ver con poder acercar la salud desde la comunidad de La Dormida hacia la zona rural. Somos de Villa del Totoral y nuestra ciudad cuenta con un 10% de la población que ha tramitado el Certificado Único de Discapacidad. Ante esta situación surge este proyecto para darle una respuesta a la toma de cuidado y responsabilidad que recae en la mujer. Jóvenes, adolescentes de Villa Yacanto de Calamuchita. Apuntamos a ellos porque creíamos que era necesario una buena comunicación y tener una consejería dentro de nuestro CAPS, Atención Primaria de la Salud. UTEDIC es un gremio nacional. Vemos la importancia de este proyecto para abarcar todo lo que se refiere a los derechos y la problemática que atraviesan las mujeres. Empezamos a crear distintos planes y distintos proyectos. Las chicas en la Casa de la Mujer están las 24 horas, el equipo interdisciplinario está las 24 horas. La articulación, el seguimiento, el acompañamiento y al ser una APS nos enfocamos en la prevención. Es una localidad Río Ceballos que está a 25 o 30 kilómetros de la ciudad capital. Hicimos un circuito de salud de la mujer desde octubre de Rosa en el centro de salud donde se realiza el PAP, la COLPO, las ecografías y coordinamos con el sector privado para las mamografías. En esa articulación completamos el circuito más físico, pero la idea ahí justamente es generar el espacio de consejería en salud integral. Hospital Virgen de Lourdes, Río Segundo es una localidad muy grande, casi 30.000 habitantes. Hemos estado trabajando todo el equipo en el tema de colocar a la unidad de consejería en el centro de la demanda con un modelo que lo hemos estado trabajando también con la Universidad Nacional. Una organización y un protocolo de trabajo. Villa Dolores, la ciudad cabecera de la región, tiene como propuesta garantizar el cuidado y la continuidad del cuidado de la mujer desde el postparto inmediato hasta los dos años de vida de su bebé para disminuir el destete temprano, precoz y para promover el aumento del índice de lactancia materna exclusiva. El objetivo de esta consejería va a ser abarcar a las niñas, captar a las niñas entre 9 y 11 años, brindarle la mayor información posible y todos los elementos que sean necesarios para su menstruación y también todo lo que es consejería para la reproducción sexual adecuada a esa edad. Tenemos como tres ejes puntuales. Nosotros trabajamos con un área, con el área social, punto mujer. Cada una de nuestras áreas es parte de esta unidad. También a través de un programa que tenemos anexo que es el programa Proteger, hacemos relevamiento familiar con las planillas de relevamiento familiar y de georreferencia que tiene este programa y desde ese lugar nos ponemos en una situación de escucha a la mujer. Somos de la localidad de Quilino. Nuestro proyecto está basado en las mujeres de edad reproductiva. Lo que queremos hacer con la consejería es articular todo eso que se está haciendo por separado, hacerlo de una forma conjunta y queremos abarcar a todas las instituciones del pueblo.